Nosotros somos los que representamos a Isla, pero se ha ido una fusión con una nueva persona. Se aplazó para mañana para nosotros tener conocimiento. Mañana a las 4.30 para conocer y nosotros poder landear realmente lo que ocurrió, no la hipótesis. Que tiene el Ministerio Público de decir las cosas como lo son. Póntese de la realidad. Realmente lo que hay aquí es un homicidio involuntario. Mi representado ni conoce al motorista que lo llevó, ni mucho menos conocía a la señora. Pero ¿qué resulta en este hecho? Lamentable que lo lamentamos. Varias cosas que suceden. Primero, la señora tiene una fiesta. Sale sola. No sabemos quién la perseguía. Chocan a mi representado. Con su mujer y su donito. Él le cae atrás. Lamentablemente, él no lo niega. Fue un homicidio involuntario. Cuando le toca el gritar, se le está perdido y se lo da. Cuando él ve que esté herida, en la calle va a llevar al médico. Porque su intención nunca ha sido matar a nadie. Ni nunca ha conocido a esa señora. Ni son sus intenciones. Su intención no era matar a nadie. ¿Por qué él iba con la pistola en mano y su mano? Le llegó lo que se llama el momento de la ira. Que es una cosa que conocemos aquí en Derecho. La ira es el motivo que causa otro motivo. ¿Qué le causa esto? La agresión del accidente que le dieron a su mujer que está embarazada y sus niños. Hace la persecución. ¿Qué dispara él? Tres tiros. ¿Dónde lo dispara? A los neumáticos dos y uno que se le zafa cuando lo da el cristal. Esa es la versión de la realidad. Doctor, doctor, el Ministerio Público, el Ministerio Público ha dicho que fue un asesinato premeritado. Pero eso es 65. Tiene que haber una asociación y ya no se conoce. El presidente de la República habló del caso de Vialta Gracia. ¿Quién tiene que ver el caso de Vialta Gracia con él? Pero más bien he escuchado la hipótesis de la persecución a la misma. Cuando usted quiera, se lo haga una pregunta y él se la va a dar y le va a explicar las cosas.